Música 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 Y también llamamos a su ayuda en nuestro trabajo, cuidarlos y protegerlos, y así también su bello y su auto. Muchas gracias. 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 Y ya te encuentras listos para continuar con el primer ejercicio de equilocabilidad. Este es el otro que interesa Los niños van a ir a la agua y ahora... te traen de vuelta al entrenador ¡Bien! ¡Perfecta la captura! ¡Vos Cristina y Soli! Ahora, lo que todos quieren darles a todos esta canción ¿Listo? ¡Bien! ¡Hermosa canción! ¡Bien! ¡Con aplausos! ¡Bien! ¡ loin! ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 y ahí está, ¡eso! ¡Un fuerte aplauso! Y, efectivamente, también ayudan a subir a la plataforma o uso de los transgeneracionales de la plataforma. Aquí viene el marito de nadador. ¡Eso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Eso! La perecine está en agua, se pone sin el water. Y luego se ha llegado a todas las armas. Aquí viene. Ya está para este. ¿Listo? ¡Sapir! ¿Listo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Y ya! ¡Tanto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué quieras sobre Junior? Por encima de la varita ¡Uno! ¡Dos! ¡Miles! ¡Muy bien! ¡mberemos de Junior! ¡P repairs! ¡Muy bien! Y Pass! Aquí está somos un entrenador Est hicimos hoy ¡Muy bien! ¿Qué le pasa a Johnny? ¿No quiere despedirse? Si la otra pregunta se dice que está bien. No, dice que no. Vamos abajo. Queda la pernita. Algo de amar, something is wrong here. A G-3-5, que va la fixo. Algo de mi chico, amiguitos. Dice que no. Mira, Karen, tengo la mejor idea. ¿Por qué no juegas con un pedacito de pescado? Recuerda que sin pescaditos no hay trabajo. ¿Y si? ¿Eso quiere, Xanita? Pablo, no le engañes, por favor. Ahora sí, ¿ven que no nos sentan a dos de acuerdo sin pescaditos? No, no, no. No, ahí está, vamos. Esto es. Y saltando, saltando y saltando ponemos punto final a nuestro show. Jumping, jumping and jumping, we finish our show. Pero gracias a todos. Pero nada, deseo pedirle al señor público esto. Un fuerte. Cuatro, un aplauso para los vecinos. Y sus señales. Un aplauso para el voce, y para el trainer. Y a todos ustedes, muchas gracias, por haber estado con nosotros en Brunos. Gracias. Un aplauso para los vecinos. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. Gracias a todos ustedes, por haber estado con nosotros aquí en Brunos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.